¿Qué es el medio ambiente? Está muy bueno y nos pone muy felices. Sí, estamos muy contentos porque en este Día Internacional de los Bosques tenemos la suerte de agregar otras especies a la escuela y además desde el plan de forestación hemos conseguido que se puedan plantar algunos grateu en el borde, en el cerco de nuestra escuela, así que la escuela además va a quedar más verde, protegida y han participado de esta actividad los alumnos, lo cual es súper importante para todos nosotros. Cuando los chicos participan de estas actividades las hacen propias, entonces ahora ya están encargados, se han separado en grupos para poder regarlos y esto seguramente va a ser una gran experiencia que la van a recordar el resto de sus vidas y la van a replicar. Hoy es 21 de marzo, Día Internacional de los Bosques, en toda la provincia de San Luis se ha hecho una plantación masiva, simultánea, de más de 10.000 árboles, así que estamos realmente muy contentos. Gracias. 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 Gracias.